Las sesiones de la Asamblea Nacional tienen que ser convocadas con 48 horas de anticipación para garantizar la presencia y la movilización de los diputados que no viven en la ciudad de Caracas. Entonces, entendiendo esto y que la sesión del día de hoy fue convocada ayer después de las 2 de la tarde, se le hizo una solicitud a la Junta Directiva que la convocatoria constituya un flagrante desacato a dicha sentencia y que por lo tanto el Bloque de la Patria le solicita a la Junta Directiva que levante la sesión y convoque a una nueva sesión dentro de 48 horas para dar fiel y estricto cumplimiento a la sentencia y en virtud de que la Junta Directiva hace caso omiso y continúa sesionando, el Bloque de la Patria se retira y vamos al Tribunal Supremo de Justicia a llevar un escrito de manera tal de solicitar que motivado al desacato de la sentencia del 22 de abril del 2016 se declare nula la sesión de hoy y como tal todos los actos tanto de control político como legislativo que de ella se desprendan. El Presidente de la Asamblea Nacional en un ejercicio ocioso de retórica leguleya quiso revendar la plana cuando la misma Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le dan la discrecionalidad única a la sala constitucional de la revisión de las sentencias pero que no sean de la sala constitucional. Y dice el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia el Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República contra sus decisiones en cualquiera de sus salas no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno salvo lo que dispone la presente ley. Entendiendo ello que no es una facultad potestativa que tenga la Asamblea Nacional dentro de la esfera de sus atribuciones, ni constitucional ni legal pronunciarse en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia nosotros nos retiramos de la sesión y vamos al Tribunal Supremo. Diputado, quisiera aprovechar su intervención para consultar su posición con respecto a... recientemente se entregó la planilla a los diputados de la Mesa de Unidad Democrática, a los representantes de la Mesa de Unidad Democrática la posición del gran pueblo patriótico sobre este inicio de firmas para la agrupación de ciudadanos y solicitar el referendo revocatorio. Sí, Venezuela tiene una democracia robusta, tiene una democracia fortalecida y a pesar de que el gobierno, primero de nuestro amado comandante Chávez y ahora de nuestro camarada, compañero presidente Nicolás Maduro quieren satanizarlo, estigmatizarlo, criminalizarlo ello no echa por tierra la fortaleza de la democracia venezolana. El artículo 72 de la Constitución es claro y establece la activación del referéndum revocatorio. En otras oportunidades, en el año 2004, se le activó un referéndum revocatorio al compañero presidente Chávez. ¿Qué vivimos en este momento? Bueno, que la derecha reaccionaria en este momento no quiere mecanismos electorales porque sabe que no tiene los votos. Si la derecha venezolana creyera en el referéndum revocatorio no hubiese traído al Parlamento una ley para regular los procesos de referéndum porque si la trae al Parlamento están perdiendo tiempo tanto para la primera discusión, segunda discusión pero además de ello el lapso para el proceso de formación de las leyes que establece el 214 y como si eso fuera poco el artículo 298 de la Constitución dice la ley que regule los procesos electorales en este caso la ley de referéndum va a regular los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores. A la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que de ser declarada constitucional que de paso es inconstitucional porque todo lo que ellos presentan es inconstitucional pero de ser declarada es un supuesto negado una vez que se promulgue en Gaceta Oficial no puede haber una elección en este país en seis meses. Pero además de ello, si alguien tuviera una duda de que la derecha no quiere activar el mecanismo de referéndum hace la solicitud, la organización con fines políticos que está vigente que es la mesa de la unidad porque el resto de partidos que conforman esta mesa ninguno cumplió con los votos requeridos en la Constitución y en la ley orgánica para estar vigente por lo tanto no es el partido Primero Justicia esa franquicia quien va a solicitarle a la señora rectora Tivisay Luces de la Planita y tendrán que entregársela a este niño malcriado de papi y mami llamado Capriles. No, porque ese partido no está legitimado tiene que recoger la firma primero pero todo esto es un circo. Pero además de ello, si alguien todavía tuviera una duda si ellos están muy seguros de que van a activar el referéndum y escuchamos a un señor aquí espetando sandeces antes de que yo hablara ¿Cómo es eso de que introducen en el Parlamento un proyecto de enmienda? ¿Le van a recortar la enmienda al presidente que ellos van a designar? Perdón, el mandato al presidente que ellos van a designar pero ellos dicen que es para recortar el periodo a Maduro ahora si lo vas a revocar ¿Cómo es que le vas a recortar el periodo? Porque ellos cumplen al pie de la letra con los 12 pasos para el golpe de Estado que emitió en ese documento el Comando Sur en el documento que se llama Operación Freedom Venezuela número 2 Ellos andan legislando y todo lo que haga que contravenga la Constitución para decirle al mundo no pudimos legislar porque el Tribunal Supremo de Justicia lo criminaliza y lo sataniza el brazo político judicial del partido de gobierno nos negó las leyes no tuvimos otra alternativa que irnos a la violencia váyanse de una vez a las calles y prepárense eso sí, no se vale pedir tiempo lo mismo creían Carmona y Fede Cámara del 2002 lo mismo creían los militares de Altamira que ya era el momento que Chávez estaba caído lo mismo creían la gente del petróleo lo mismo creía Leopoldo López retrátese en ese espejo retrátese en ese espejo esta revolución no la tumban ni la tumbará nadie recojan los mecanismos constitucionales y si se vienen por la vía que los vamos a derrotar por la vía democrática de los votos pero si se vienen por la vía de la violencia tenemos un pueblo y una fuerza armada y unos organismos de seguridad ciudadana que están prestos para la preservación de la paz interior de la república para la preservación del orden interno y para la preservación de la vida armónica de los ciudadanos esta derecha anda en su juego de golpe de estado un golpe de estado anunciado por el general primero John Kelly cuando estaba en el comando sur y ahora por el que recibió el almirante Curtin y ellos vienen cumpliendo su recetario esta asamblea nacional cumple un aborrecible y deleznable papel de constituirse en mascarón de proa de los enemigos históricos de los procesos de liberación de nuestro pueblo constituirse en mascarón de proa del imperio norteamericano para ponerle las manos a las riquezas que según ellos fueron dilapidadas porque se emplearon en el ascenso de los más pobres y los más humildes en la mayoría en la mejoría sustantiva de su calidad de vida y que ellos creen que cuando le pongan las manos a las grandes transnacionales si se le está dando el uso racional que requieren nosotros seguimos trabajando los parlamentarios los gobernadores los alcaldes el poder popular nuestro compañero presidente Maduro construyendo un mundo más justo y más humano y además de ello para vencer la guerra económica para vencer la guerra financiera para vencer la conspiración y para vencer a cualquier enemigo que quiera atentar contra el futuro digno que se merece y que ha decidido el pueblo venezolano la guerra económica y que ha decidido la guerra económica